...e internacionales, en esta primera actuación que están aquí con nosotros, a ver si lo digo bien, nos van a interpretar una fagona, ¿sí?, y un sol. Un fuerte aplauso. Les dejo con este grupo folclórico, Miromagnum Italia. Un fuerte aplauso. 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 ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. 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 Gracias.